Maratón Cooperativa en las Varillas con el presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica, Diego Yáñez. Bueno, realmente el día está acompañando, acaban de largar los bomberos. ¿Por qué la cooperativa sigue apoyando este tipo de propuestas? Exacto, muy buenas tardes. La verdad que el día mejoró bastante esta mañana. No largamos con un clima muy propicio, pero bueno, mejorando por la tarde. Y sí, apoyando toda la vida esto porque nosotros somos hoy y por hoy el sostén de las Varillas en el tema atletismo. Y cómo no la Maratón. Incluso nos hemos involucrado también con el tema de traer la CADA en conjunto con la Municipalidad de las Varillas, que es la Confederación Argentina de Atletismo, donde las decisiones mayores del atletismo a nivel nacional se deciden aquí en las Varillas. Y tenemos que apoyar a esto que hay un proyecto a futuro con la gente de la CADA y con la regional también que hace el atletismo para ver si en un futuro tenemos algún beneficio a costa de esto. Bueno, entonces una fuerte apuesta, ¿no? Como vos decís, de la cooperativa del atletismo que viene desde hace muchos años y que ya es una marca registrada la cooperativa en esto del atletismo. ¿Cómo se ha organizado esta Maratón? ¿Hay muchos participantes? Exacto, es la decimoquinta Maratón y bueno, hace desde abril más o menos que se vienen juntando todas las instituciones para que hoy se logre una organización como esta. Tenemos que agradecer a lo que es la Municipalidad, bomberos voluntarios, la gente del Running Team que siempre está con nosotros, también la gente de Donar Sangres, Donar Vida porque lo denominamos un fin de semana saludable, que es lo que queríamos también con una serie de charlas también junto con la colecta de médula y lo que es también la gente del Deporte Adaptado, ¿cómo no tenerlo en cuenta? Y bueno, también hoy está la gente unida por una Navidad, pero bueno, esto hace meses que se viene gestando para lograr una buena organización. Se hace de esa manera y cómo no contar con el sostén del Moncho que tiene tanta experiencia en esto. Y bueno, siempre nos propusimos trabajar mancomunadamente entre todas las instituciones y se logran estas cosas que es lo importante. Muy bien, la gente que está participando acá seguramente viene de lugares muy alejados también, ¿no? Porque es una maratón clásica, ya hace 15 años me dice que se hace. Hace 15 años y tenemos gente de todos los puntos de la provincia de Córdoba y eso es muy importante, incluso ha venido gente hasta el Conurbano Buena Herencia aquí a las varillas. Y bueno, para nosotros es muy importante, esto o el compromiso lo logra Moncho con todos los torneos de atletismo que tenemos, con el buen nivel que tenemos del atletismo dentro de lo que es la cooperativa, el atletismo cooperativo, y gracias a eso se logra también tener otra llegada a lo que es el nivel este del atletismo. Y bueno, el Moncho tiene realmente eso cuando uno lo visita y visita los lugares donde él está. Realmente es muy valorado en el atletismo nacional. Cierto, no hay que dejar de destacarle, vos ya lo dijiste en dos oportunidades en esta nota, el Moncho Alessandria es como el que realmente ha movilizado y ha hecho que el atletismo tenga ese posicionamiento a nivel provincial, ¿no? Exacto, y todo eso lo puede lograr Moncho, como dijo, gestionando de la mejor manera, teniéndolo en un sostén importante, que sí se ha cargado el hombro de todo lo que es la maratón, que es el Jopi Paternostra. La verdad que la organización la viene haciendo hace bastante tiempo y de la mejor manera. Y cómo no nombrar también en esto, yo valoro muchísimo que hoy la Comisión de Padres del Atletismo que se inició hace 17 años, todavía continúa trabajando fervientemente. Y eso es el buen grupo que se ha formado y realmente lo que es pujar por un deporte al cual uno ama, ¿no es cierto? Que es así. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por todo lo que nos has estado explicando y reconociendo a toda la gente que trabaja para que esto se haga efectivo como en el día de hoy. Bueno, y ustedes aquí al pie del cañón también acompañando, así que seguramente va a ser un éxito este evento. Siempre, siempre tenemos que estar, pero bueno, nosotros somos la cara visible, siempre digo así, de un montón de personas que hacen que esto sea posible. Y bueno, gracias a todos por participar y el color que tenemos hoy por la tarde es hermoso. Así que disfrutemos. Muchas gracias.